¡Hola! Muy buenas y bienvenidos a STH Gamer Toy y hoy les traigo Dreamfall The Longest Journey. Vamos a entrar y continuamos. Vale, recordad que subimos aquí arriba, después de hablar con Charlie, con Edma, nos contó toda la historia de April, el porqué desapareció, así de forma tan extraña, tan sospechosa, y nos dirigimos hacia aquí arriba, hacia el piso de arriba, nos dijo que podíamos subir a estar un poquito íntimos, a descansar y hacer lo que tuviéramos que hacer. Estando aquí no ocurrirá nada, así que decidimos usar el teléfono. A ver... y me decía que se podía usarlo, así que vamos a ello. Hola, has llamado a Riza. Ahora mismo estoy ocupado durmiendo. En cualquier caso, deja tu mensaje y te devolveré la llamada lo antes posible. Gracias. Hola, soy yo otra vez. He conseguido entrar. He visto a Charlie y he seguido tu pista hasta el hotel. He encontrado tu mechero y había sangre por todas partes. Espero que estés bien, Riza. Por favor, llámame si... cuando escuches este mensaje. No voy a rendirme, pero necesito saber que no has... necesito saber que estás bien. Hasta pronto. Adiós. ¿Has conseguido que te den un reservado? Marcus, justo iba... Sería perfecto, porque he traído a unas amigas que están deseando saludarte. Vamos, no jodas. Estamos jodidas. Estamos jodidas. Invierno. Coño. Que ya que habíamos vuelto con April. ¿Dónde? ¿Dónde estoy? No parece que esté soñando. Debería estar congelada, pero no siento nada de frío. La verdad es que no siento nada. Todo esto me resulta muy familiar. Tía, ¿lo has visto antes en la televisión? Eso es. Es el lugar que aparecía en mis visiones. ¡Encuentra a April! ¡Salva a April! ¡Ah! ¿Tengo que moverme yo? ¿Puedo irme para atrás? No puedo caerme, ¿verdad? No. Pues solo puedo moverme en una dirección. Y es hacia la casa espeluznante. Vamos a ir bordeándola. ¡Qué miedo! Vale, como veis, el camino me indica que tengo que ir sí o sí, no hay otra forma. Así que directos a la casa. ¡Encuéntrala! ¡Sálvala! ¡Debes encontrarla! ¡Debes salvarla! ¡Yo no entiendo! Por favor, ¿qué quieres de mí? ¡Encuentra a April, Ryan! ¡Corre, Zoe! ¡Date prisa! ¿Pero qué? ¡Debes apresurarte! ¡Vete ahora! ¡Vete ahora! ¡No! 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 No sé si esta partida era necesaria. ¡Vamos! ¡Hostias! ¡Es una ciudad! ¡Es una ciudad subterránea! Bajo tierra, por lo que veo. ¡Hostias! Vale, esta no es mía No puede ser verdad Tengo que Tengo que despertarme O salir de aquí Tengo que hacer algo Lo que sea Vale, antes de movernos Que veo gente ahí al fondo Le doy a la M Ahí va Y esto me ha cambiado todo ¿Por qué? Vale, voy a pasarlo Para que podáis leerlo Es todo lo que nos ha estado pasando Desde la última vez que lo vimos Por supuesto Vale, esta es la última entrada Y esto Supongo que serían O sea, lo último que he dicho Vaya, sí La cuestión es ¿Por qué me sale esto Así? Porque no tengo móvil Vale Y por aquí no puedo hacer nada ¿Verdad? ¿Qué es eso? Un guijarro Ah, vale Cógelo Por aquí no se puede ir Estos son lucesitas raras Qué chulo Parece Tiene un poco de inca, ¿no? Me recuerda un poquito A una pirámide Aquí hay otro guijarro Aquí hay otro guijarro Yo los cojo por si acaso Nunca se sabe ¿Hablamos con este hombre? Hola ¡Coño! ¿En serio? Toma Uy Hostia Vale Sabemos que son agresivos Y no nos podemos acercar A estos bichos Hostia, tengo otro al lado Pues una de dos O vamos con mucho cuidado O me voy a hartar De... De luchar, ¿eh? ¿Dónde se ha ido? Coño, no lo veo Joder No lo veo, en serio No puedo... No sé dónde se ha ido Vale, pues seguimos Ah, que está allí Vamos a aprovechar Alguien está canturreando Lo escucho Alguien hacer ruido No se puede entrar Ah, bien Genial Ah, está canturreando Él Coño, mierda Me dio Joder Ah Toma Toma Joder Si me encuentro mucho más de esto Me voy a joder, ¿eh? Vale Ah, aquí hay algo ¿Qué es? Brilla como una antorcha Pero sin fuego ni calor Cogelo ¡Hala! Me llevo un huevo brillante ¿Por qué esto lo tengo guardado Y se me ve en la mano? Se me va a tres kilómetros Vale, tengo que encontrar La forma de entrar por aquí Por casualidad Esto no me deja No me deja A lo mejor los guijarros Era para distraerlos Si os fijáis Son dos guijarros Y eran dos personas Bueno, ya da igual Ya Me los he cargado Espero que no haya más O si no Intentaré ver Si puedo usar los guijarros Tengo que ver Esa parte de allí No he probado A meterme en el agua A ver Ah, por aquí hay más cosas Coño, con la cámara Vale, ahora vengo para acá Voy a probar Antes a meterme en el agua Que lo mismo es así Lo que tengo que hacer No, no me deja Hay un límite físico Dentro del agua ¿Veis? Aunque me mojo No puedo ir más allá Bueno Tampoco puedo pescar los peces Ni puedo quitarle a este señor La caña que estaba usando Obviamente Vale Mundo abierto Pero muy limitado Lo que os dije Seguimos por aquí Antes de ver Lo que hay aquí abajo Voy a ver Que hay por aquí Nada Por aquí no hay nada Vale Nada por aquí Y nada Por aquí Eh, aquí hay algo Si no me equivoco La Noria está conectada A más engranajes Esto sería lo que proporcionaba Energía a la ciudad Cuando estaba habitada Impresionante Hay una plataforma de madera Si no me equivoco La Noria está conectada A más engranajes Esto sería lo que proporcionaba Energía a la ciudad Cuando estaba habitada Vale, vale Me lo salto porque ya lo hemos visto Hace un momentito Y me ha salido aquí un aviso Ah, que quiere subirte a la Noria Qué bien Vale Por aquí Ah, aquí hay una escalera Está rota Imposible trepar hasta ahí arriba Vale No me sirve la escalera No tengo nada por aquí Ah, aquí hay algo Creo que esta rueda Sirve para operar la máquina Vale Vale Vale, creo que me hace falta algo Para que esto funcione ¿Verdad? Parece una máquina Con un engranaje enorme Y un huevo en la parte superior Me pregunto Para qué sirve Y si aún funciona Un huevo en la parte superior No tiene nada Tiene un Un tubo, ¿no? No lo veo Aquí, un tubito A ver No Pero esto sí Mala No he probado a fusionar el huevo Con los guijarros Por si acaso Bueno, voy a probarlo en un momento Ya sabemos que esto encaja ahí Pero no sé si haría falta Fusionar esto Con esto No Pues entonces Solo El huevo Vale A ver Eso no es lo que estaban cantando Los dos estos que me he cargado Mola Vale Ya hemos puesto la Noria en movimiento Para saber qué coño tenemos que hacer Para subirnos a ella Es más Es más ¿Para qué coño me voy a subir a la Noria? Lo que quiero es Aquí hay una cuerda La estoy yendo desde aquí Pero obviamente No puedo acceder a ella Está muy alto Vale Tengo una idea Ahora que la Noria está Dando vueltas ¿Podría utilizarla para subir? ¿En serio? Pues sí Vale Una cosa menos Por cierto No he recogido la La Esfera esa de energía Que tenía en la mano Hostia Coño Que esto me ha pegado Torpe Vale Aquí está la cuerda esa Que os decía Que se ha soltado Ahora tenemos que Coño Cómo bajo yo Ahora Se supone que Deberíamos bajar Para usar la cuerda Para pasar al otro lado ¿No? ¿O qué? ¿Os saltamos directamente? ¿En serio? Pues sí Y bueno ¿Y la cuerda ¿Para qué? No tengo ni idea De lo que ha pasado Ah bueno Yo tengo aquí la escalera Vale Pero yo quiero saber Por qué la cuerda Esta Aquí Ah bueno Creo que esto es Para lo que os decía Que me he dejado El huevo este aquí Que quería llevármelo Si era posible Y veo que sí Ala Adentro Perfecto Estaba justo hablando De que quería Llevarme el huevo Me hubiese gustado Llevármelo Ahora que tengo Que subir otra vez ¿No? ¿Puedo hacerlo Por la cuerda? No O sea ¿Tengo que hacer Otra vez Lo que he hecho Ahora? Vamos a ver Por lo menos Aquí hay Mi marcha atrás En otros momentos Nos hemos encontrado Con que ya No se podía volver Vale Ahora pasamos Por aquí Podríamos seguir bajando Fíjate Y vamos Para arriba Madre mía Que no se parta Que no se parta Que esta parece muy alta Joder Si se parte Me la pego Pero bien Hostias ¿Qué pasa? ¿Por qué Ha habido un fundido negro? No entiendo Sube Sube No se ve Nada Estoy tan alto Que no se ve Nada De lo que tenía abajo Nada No se ve nada Aquí se ve algo Nada De refilón Vale Pues seguimos Seguimos al río Ya que estamos aquí Ok Murciélagos Qué bien Hostias ¿Y ahora qué hacemos? Tres símbolos A ver Esos símbolos brillantes Parecen tallados En la roca Vale Esos símbolos brillantes Parecen tallados Esos símbolos brillantes Parecen tallados En la roca Vale Es lo mismo Lo toco Vale Es una cerradura Por sonido La cuestión es ¿Cuál es el sonido Que tengo que reproducir? ¿Antes o no? Vamos a ver Cómo era Lo que ¿Os recordáis Que os dije Que estaban cantando Una canción? Otra vez la primera Y ahora Sería la última ¿No? Pa 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 Ah Fácil Coño Harry Potter Vamos al callejón de Iragón ¿Qué hago? ¿Entro? A ver Dónde aparecemos Ahora Míralo Es que Es igual Que en Harry Potter Coño Que te caes Chiquilla Ay Salón a doble altura Ala Ey Ya no tengo La piedra en la mano De hecho No tengo nada Otra vez Vale ¿Dónde coño estoy? Veo ganchos Esto no me gusta nada Ay aquí he visto una puerta Y algo Aquí Una rueda de madera ¿Qué es este sitio? Debo de estar soñando Hmm Está cerrada con llave por fuera Vale ¿Y qué quiere que haga? ¿Con qué coño Abro yo la puerta? Aquí he visto algo El túnel se ha esfumado Aunque parezca imposible Diría que ha sido Magia ¿Te das cuenta ahora De que es magia? Pues no ha visto Cómo se ha abierto una pared Dios Qué lenta que es No hay nada Para abrir la puerta ¿Cómo coño la abro? ¿Qué? ¿Le ha hecho patadas O qué? Ah coño Pues sí Dale Dale A la mierda Qué bueno Vale Estamos en otro lugar Cerrado Una maquinita Esa máquina Parece nueva del todo Lo que es seguro Es que no pega Para nada Con todo lo demás No Parece una máquina Muy chula De vapor Todo esto parece Algo sacado De un juego De rol medieval Anda Jeje ¿Y no es eso? ¿Quién almacenará Si los alimentos? Me parece que ya No estoy en Newport Vale Pues salimos Oh Ey esto me suena un montón Es La posada Donde En el Primer En el primer videojuego De The Longest Journey Nos encontramos Con una posadera Muy simpática Que nos ayudó Puede que sea esa de allí A ver Sí señor Ah Brim La tienes justo al lado Esto Hola Oh Bendita seis chiquilla Que susto me has dado Habla inglés Gracias a Dios Escuche No se muy bien Que Que hablo que Quien eres tu De donde has salido Yo No lo se Creo que estoy Soñando Es solo que Por mucho que lo intente No puedo despertarme Soñando Esto no es ningún sueño Chiquilla ¿Quieres que te dé un pellizco? ¿Qué? No 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 hace Estoy Las gemelas Me han hecho algo Algo ¿Cómo has entrado aquí? No abrimos hasta el mediodía ¿Abrir? ¿El qué? La posada Chiquilla ¿Tú qué crees? ¿Es que era retrasada O... Por la balanza Tú Vienes del otro lado ¿Verdad? ¿Cómo? Santo cielo Otra desplazadora ¿Por qué acaban siempre aquí? ¿Otra qué? Tienes que ir a ver inmediatamente A la Minstrum Magda Ella te lo explicará todo ¿Minstrum Magda? Ahora vete Pero ten cuidado Y no hables de esto con nadie Tienen oídos por todas partes Mi... Mire, no sé qué está pasando Y no sé qué es un desplazador ¿O por qué se supone Que debo ver a esa tal Magda y...? Comprendo que estés asustada Chiquilla No lo comprende No tengo ni la más mínima idea De qué está pasando Casi estoy empezando a creer Que esas historias Que me ha contado Charlie Acerca de April Ryan Son ciertas ¿Has dicho April Ryan? Sí ¿La conoce? No No conozco ese nombre Debes ir a ver a la Minstrum Magda Chiquilla Sueño No, supongo que no tengo elección ¿Dónde puedo encontrarla? Se mueve mucho Pero Bob el Ciego Debe de saber dónde para Él está ahí fuera No tiene pérdida ¿Bob el Ciego? ¿Minstrum Magda? ¿Ciudades subterráneas? ¿Y monstruos extraños? Me siento como si estuviera En un juego de rol De acuerdo Gracias señora Voy a hablar con... Bob el Ciego Por cierto ¿Cómo se llama? Benrime Salmin Chiquilla Soy la posadera del viajero Pero tú te ame Si necesitas algo Ven a verme Y te ayudaré En todo lo que pueda Yo soy Zoe Y gracias Seguro que volveremos a vernos Eres la única persona Que conozco En este lugar Vale He dejado que Se vea toda la cinemática Para que podamos Enterarnos de la historia A ver Un inciso Antes de continuar El chico que estaba Comiendo se ha ido ¿Vale? Decía que se llamaba O sea Ella En la posada De la nos dijo Que se llamaba Brin No sé si recordaréis Cuando Entramos Por April ¿Vale? Que eran Habían Tres personas con ella Estaba April Estaba Un tal Chawan Si mal no recuerdo Estaba Brin Y otro que era No me acuerdo El nombre Ahara O algo así No estoy muy seguro Bueno La cosa es que Este era Brin Y al oírnos hablar De April Se ha ido Espero que sea Para buscarla Y esta es la posadera Que nos ayudó Tantísimo La última vez Estuvimos aquí Con April Además justo aquí Que había aquí Un sillón Y se quedó aquí Dormida Y hablamos Con esta mujer Se llamaba Lo acabamos de decir Ahora Benrim Salmin Y nos ayuda mucho Eso sí A cambio de trabajo Esta vez parece Que no nos va a pedir Nada a cambio Por el momento Vamos a reconocer El terreno No me suena Ninguno de estos títulos Un bestiario De las tierras del sur Venga No quiero saber Nada de estos libros Por cierto Me hizo gracia Lo de Bob el ciego Creo que ha dicho Bob el ciego Que dijo Bob el ciego Me ha hecho mucha gracia Porque Tenemos que buscar Una minstrum Recordad que En el último juego En la primera versión El minstrum Tobias murió Vale Lo mataron Así que Habrá otro minstrum Vamos a ver Que podemos hacer Y tenemos que ir a verlo Claro Por aquí no hay nada ¿O sí? No Me hubiera gustado mucho Ver el salón de baile En el que no pudimos Entrar la última vez Aquí no podemos Hacer nada A ver la cocina Uy, uy, por Dios Sí, no sé que sea Alguna fruta exótica Que no conozcamos Pues sí La verdad Me hizo gracia Me hizo gracia Lo de Lo del ciego Lo de Bob el ciego Porque dice Que estamos buscando O tenemos que buscar A una minstrum La minstrum Creo que dijo Minstrum Minstrum Magda Y cuando le preguntamos Cómo encontrarla Nos ha dicho Bob el ciego Se mueve mucho Pero Bob el ciego Seguro que la ha visto Me hizo muchísimas gracia Vamos a ir a verlo De journeyman Tiene que estar flipando En colores Ahora mismo Telita Se supone que esa Esa es la torre Del minstrum Donde aparecimos La primera vez Con Tobias Y con April Obviamente Veo ese ciego Vale Quiero ver Lo que hay por alrededor Antes de hacer nada Antes de hablar Con el ciego Quiero hablar O sea Quiero ver Lo que hay por aquí Vale Aquí había un animal Un niño jugando No sé si recordaréis En el primer juego Es impresionante Verlo en 3D Aquí hay un guarda Perdón ¿Qué hay al otro lado De esta puerta? Está cerrada O detrás Si no me he acercado Estás merodeando En clara violación De la ley marcial azadí Mejor vete De acuerdo Dejaré de merodear Madre mía Bueno Puede que tengamos Que estar por ahí Alguna vez No debe de hacer mucho Que han instalado Estas máquinas de vapor Parecen nuevecitas Y no pegan en absoluto Con el aspecto medieval De este lugar No La verdad es que no Pero para nada Por aquí No Atrezo Aquí veo un carrito Hombre Teniendo en cuenta Las máquinas que hay Me resulta extraño Que no tengan ¿Qué pasa? Ah Que están ahí atorados ¿O qué? ¿Qué cojones es eso? A ver Parece que hay un atasco De tráfico Aquí no se mueve nadie No parece muy feliz No lo creo A ver Que las seis me den fuerzas Como si la mañana No hubiese sido Bastante complicada ¿Qué quieres chica? Yo Pensando lo mejor No me lo digas No estoy de humor Para conversar Pero Mágicos Malditas ratas Del gueto Y esos rebeldes En mi opinión No son más que terroristas No pasa un día Sin que esos embarulladores Nos causen algún Barullo A los demás Deberían ponerlos En un barco Y abandonarlos En el mar Para que no molesten A los ciudadanos honrados Que tratan de ganarse La vida honradamente Esos terroristas Se consideran Libertadores Pero es por ellos Que estoy atascado Aquí otra vez Libertad ¡Ja! ¿Libertad ¿Para quién? ¿De qué? Ni que los azadíes Nos hubieran hecho prisioneros De hecho La vida es muchísimo mejor De lo que era Antes de su llegada Si esto es opresión No quiero que me liberen Vale, vale Lamento haberte molestado No eres lo único Que me está molestando Sí, ya veo Adiós Si pudieses llevarte Este atasco contigo Tu partida Me haría Mucho más feliz Si es que eso es posible Vale Vale De aquí no sacamos nada Pues vamos a hablar Con Bob el Ciego Vamos a ver Señor Bob Vengo a hablar con usted Una limosnita Una limosnita Para un viejo Bastardo ciego ¿Ha dicho viejo Bastardo ciego? Con viejo Ciego Bastaba Ben Rime Me ha dicho Que encontraría Ese tal Bob el Ciego Nada más salir ¿Será él? Parece ciego Sí, dale Vamos a hablar con él Una limosnita Para un viejo Bastardo ciego Sin hogar Ni lumbre Lo siento No tengo Nada de dinero Ah, bueno Te voy a contar Un secreto Pétalo de rosa Bob el Ciego Está encantado De no tener Ni hogar Ni lumbre Los tuve Los odié Con toda mi alma Y me metí A mendigo La vida De un pobre Es digna De un rey Libertad Aire fresco Sin ataduras Ni tensiones Sin los malditos Impuestos ¿No tienes frío Sentado aquí fuera? Eso crees tú Pero no Cuando era joven Tuve un pequeño accidente Con un talismán De fuego Desde entonces No tengo frío Ni calor La verdad Resulta Muy agradable Pero Y lo de la ceguera Eso sí que no debe De ser agradable Eso Es teórica ¿Teórica? Podría haberme Quedado ciego Cuando era un crío Tuve un accidente Con un conjuro Químico Casi Casi me abrazo Casi me abrazo Los ojos ¿Pero no fue así? No, no En absoluto Me pasó a un kilómetro De distancia De la cara Pero podría haberme Abrazado los ojos Podría muy bien Haber ocurrido Así que estoy Teóricamente ciego Pero es que Bob El teóricamente Ciego No es un nombre Adecuado Para un mendigo Vale Así que Me hago llamar Solo Bob El ciego Ese soy yo Vaya que sí Esto Vale Hola Madre mía Se llama Bob el ciego Porque queda mal Que se llame Bob El teóricamente ciego Muy bien Madre mía Por cierto Me recuerda un poco A un personaje Me parece que De una película Llamada Top Secret No estoy muy seguro Si es esa película O es Top Gun Tal vez Un capitán De la armada Que tiene La próstata Falsa Porque la perdió En un accidente Que tiene una pierna De no sé qué Que tiene el oído No sé cuánto No sé si lo recordaréis No sé de qué película es Ya me diréis Bueno Obviamente no le voy a decir adiós Le voy a pedir ayuda ¿Podría hacerte una pregunta? Puedes preguntar Puede que te responda Puede que no Es justo Estoy buscando a una persona La posadera Ha dicho que Igual sabes dónde para Se llama Alto ahí Pétalo de rosa Un cambio justo Son las reglas ¿Qué quieres decir? Si quieres que Bob el Ciego Te haga un favor Primero Hazle tu uno Uy 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 ¿Qué tipo de favor? Es justo ¿Qué quieres? Ten en cuenta Que no tengo nada De dinero Bueno Pétalo de rosa Parece que te llevas bien Con la vieja Ben Rime Ella hace un excelente vino tibio especiado Que sienta de maravilla En una fría mañana de invierno Pero a Ben Rime No le gusta ni un pelo Que Bob el Ciego Se siente a su puerta Y se resiste A ceder su mercancía Sin recibir nada a cambio ¿Quieres vino tibio especiado? Una botella Estaría bien Pétalo de rosa Pero del bueno De el elaborado Con las especias Surtidas Señora Mullins ¿Vino tibio Con especias Surtidas Señora Mullins? Vale Évere ¿Qué puedo hacer? Uy Gracias Pétalo mío Has hecho feliz A un hombre Teóricamente ciego Qué bueno Tan frío Tan hambriento Y tan ciego Vale O sea que tenemos que pedirle Tenemos que pedirle A Ben Rime Que nos dé una botella De vino especiado Caliente Por cierto Creo que es caliente De la señora Minsolga Si ha dicho ¿No? Mullins De la señora Mullins Bueno Chicas chicos Vamos a dejarlo por aquí Espero que os guste el juego Como me gusta a mí Ya sabéis que me encanta Y espero volver a veros En el próximo capítulo Hasta luego Volmos ¿Qué es ¿Qué es El siguiente before Real 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 ¡Suscríbete!